A toda la gente presente, a la gente del estado de Chihuahua, a la gente del estado de Nueva York, a contarles por una muy bonita fiesta, que se diga muy bonito, muy bonito recuerdo por ahí, la quinceañera, la quinceañera de la Paz. Ahí para la gente de la Encima de la Paz, con algo, saludarles a la gente de los Mieres, a la gente de Monterrey también, los 500 domingos, un mucho gusto y se les vamos a complacer. A seguir bailando en los momentos de melodía que se solicitan. Mieres 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!